¡Alejate de mí, no quiero verte! ¡Alejate de mí, no quiero verte! De la mano, el sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión Y me importa la forma en que me miras Si amores como tú no tienen perezo Se encuentran al doblar de cada esquina Amores como tú no tienen perezo Se encuentran al doblar de cada esquina ¡Alejate de mí, no quiero verte! ¡Alejate de mí, no quiero más! 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 Espero que no sea mi noterdad Si me encargo a tu madre me van a mandar ¡Alejate de mí, no quiero más! 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 Oye, yo con un cojo trabajando en Nueva York Y tu papeloto los ganchos me montan de mamá ¡Alejate de mí, no quiero más! Eso me pasa por ser tan violento Con traves no me vuelve a pasar ¡Alejate de mí, no quiero más! ¡Alejate de mí, no quiero más! ¡Alejate de mí, no quiero más! Porque si yo no te vaya bailando No te vuelvo a saludar ¡Alejate de mí, no quiero más! ¡No me voy a llamar sin la lleno barracona! ¡Es como una jovencha que me encargo a tu madre! ¡Alejate de mí, no quiero más! 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 ¡Y este es el único hombre! que le pega a la blanca y a las negras y los tomos no le dicen nada ¡Recuentes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!